Infórmate aquí con Dexter Santiago. Un incidente entre un supuesto coronel con varios agentes de Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, ha sido difundido en las redes sociales. Se trata de un coronel, que según describe uno de los agentes, es de apellido Lalame y se resiste a que estos remolquen un vehículo sin marvete y mal estacionado. En el video se observa la resistencia del supuesto oficial a que retiren el vehículo y ordena a otro oficial militar que porta arma larga a que le explote los neumáticos si la grúa de la institución reguladora del tránsito se lleva el vehículo. El hecho se produjo frente a la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Médicos, Medicop, en el sector La Julia del Distrito Nacional. La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Médicos 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 de los Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.